Buenas tardes, le hablo el doctor José Carlos Román. Hoy día vamos a dar inicio a la clase práctica virtual correspondiente específicamente a la articulación temporomandibular y músculos masticadores. Todas las imágenes, todas las muestras anatómicas que vamos a mostrar son imágenes reales de la misma facultad de ontología, C de Lima. En esta imagen nosotros estamos viendo la articulación temporomandibular en un recién nacido. Tiene ciertas características evidentes este tipo de articulación temporomandibular porque generalmente las eminencias y la depresión que nosotros vamos a encontrar en este sector generalmente se encuentra ligeramente plana, digo no plana, digo ligeramente plana. Las eminencias como el cóndulo temporal, las depresiones como la cavidad de glenoidea y otros accidentes anatómicos se encuentran ligeramente planos porque generalmente no existe todavía movimiento mandibular. El único movimiento mandibular que puede existir es cuando la mandíbula se proyecta hacia adelante y ligeramente hacia atrás, ¿no? Por el movimiento de succión de la mama, ¿ok? Entonces ese es un detalle bien importante. En esta muestra anatómica nosotros estamos viendo, por ejemplo, los rebordes alveolares, lo que corresponde a la tabla vestibular alveolar, generalmente se encuentra totalmente abultado porque me están conteniendo en la parte interna los gérmenes dentarios permanentes. Y de acuerdo es que esos gérmenes dentarios permanentes van a hacer evolución a partir del sexto mes de vida, ¿no? Y acá, por ejemplo, hiciste algunas penetraciones óseas de esa tabla vestibular en la cual me está dando el indicativo que las piezas dentarias se han ido moviendo por ese sector. Recuerde que no, no hay piezas dentarias temporales que están recién en proceso de deducción, ¿no? Otra característica de esta superficie es que generalmente está en relación con la deducción. Otro detalle, la superficie facial chata, ¿no? En este caso, la dimensión vertical, ¿no? De esta persona, o sea, la dimensión vertical es totalmente reducida por varios motivos, porque todavía no hay, todavía el desarrollo de los senos parangasales, entre ellos, los senos macerados todavía no se encuentran desarrollados, ausencia de las piezas dentarias. Si no hay piezas dentarias, como hemos mencionado, los músculos masticadores se encuentran inactivos y conforme van apareciendo las piezas dentarias, los músculos masticadores comienzan a activarse, comienzan a movilizarse y comienzan a una serie de movimientos mandibulares y a nivel de la zona mandibular, en relación al cuerpo y a la rama ascendente de la mandibular, fíjense que aquí está en una condición ligeramente opusa, generalmente se van tomando una condición ligeramente más aguda, ¿no? Como van apareciendo las piezas dentarias. Asimismo, la articulación temporomandibular también se va modificando, ¿no? Conforme va pasando los años, ¿ok? Entonces, esas son unas de las principales características. Es muy diferente a la articulación temporomandibular en el adulto, lo que estamos notando aquí. Es totalmente diferente a la articulación temporomandibular del adulto, porque aquí ya se encuentra, por ejemplo, el borde posterior con el borde inferior de la mandíbula, ya tiene una condición ligeramente más recta, ¿no? Tiene esa tendencia. Si nosotros comparamos el ángulo mandibular de un recién nacido con el adulto, es totalmente diferente. Miren, las eminencias de presión del cóndilo de la mandíbula, de la cavidad glenoidea y del cóndilo temporal, la cavidad glenoidea y el cóndilo de la mandíbula se encuentran ligeramente planos, ¿no? ¿Por qué? Ya hemos mencionado, porque los músculos masticadores se encuentran ligeramente inactivos, ¿no? En cambio, aquí ya existe cóndilo temporal, ya existe cóndilo mandibular y ya tenemos las zonas de la cavidad glenoidea ya bien hechas, ¿no? Las eminencias del cóndilo temporal, la eminencia del cóndilo de la mandíbula y la cavidad glenoidea ya se encuentra en una posición adecuada, porque ya existen piezas dentarias, el seno maxilar ya se ha desarrollado y recuerden que el seno maxilar, que en la parte interna, que también lo vas a tocar en ese momento, ¿no? Se va desarrollando claramente y termina de desarrollarse con la opción de otra la pieza dentaria, ¿no? Ese es un detalle importante, ¿no? Entonces, esas son las principales características. Entonces, aquí, en relación con la cabeza de recién nacido, aquí también tenemos esos músculos masticadores, entre comillas, porque están por ser inactivos, ¿no? Tenemos al área del macetero, que está del borde inferior del arco de la mandíbula, hacia la cara externa del grama siguiente de la mandíbula, el músculo temporal, que se encuentra en la fosa temporal, hacia los cronoides, y en la parte interna, ¿no? De esta estructura, vamos a encontrar músculos terribuidos internos, terribuidos externos. Eso es lo que vamos a encontrar aquí. Aquí, por ejemplo, ya tenemos el arco cigomático, importante el arco cigomático, importante el arco cigomático, formado por el ángulo posterior del hueso malar y por la poca cigomática del hueso temporal, se articula y me va a formar generalmente el arco cigomático, ¿no? Entonces, este arco cigomático es importante anatómicamente porque encima de ella se va a insertar la panurose del músculo temporal. Y en los dos tercios, y en los dos tercios anteriores del borde inferior del arco cigomático se inserta el músculo macetero, importante. Y hacia atrás tenemos estos tres elementos anatómicos que conforman los componentes óseos de la articulación temporal mandibular. El cóndilo de la mandíbula, la cavidad, perdón, el cóndilo del temporal, el cóndilo del temporal, el cóndilo de la mandíbula y la cavidad del borde inferior. Y fíjese que el cóndilo del temporal o también llamado en inicio articular, cóndilo del temporal o también llamado en inicio articular, generalmente tiene una vertiente anterior, tiene una vertiente posterior y tiene un vértice. Y a nivel del cóndilo de la mandíbula también tiene una vertiente anterior, que es ligeramente convexa, tiene una vertiente posterior que es plana y tiene un vértice. Y miren la cavidad glenoidea. Si aquí nosotros vemos la cavidad glenoidea, vamos a retirar esta partecita para que puedan ver. Si nosotros vemos la cavidad glenoidea, si nosotros vemos la cavidad glenoidea, en el centro de la cavidad glenoidea estamos notando este pequeño surco, ¿no? La fisura de glase, donde va a pasar el nervio timpánico, el nervio fuerte de tímpano, va a pasar por ahí. Y la arteria timpánica, el grama de la arteria macilar interna, por esta pequeña sutura, ¿ok? Entonces, en esa zona, la cavidad glenoidea va a estar separada específicamente por esa fisura, ¿ok? Importante es esta área. Recordando anatómicamente lo que hemos mencionado, ahí tenemos la espina nasal anterior, ahí tenemos el punto próstata, es el punto albular inferior, o es el punto albular interdicisivos en centrales y superiores. Ahí tenemos lo que corresponde a la eminencia canina, que está en relación a la producción más larga de esa pieza dentaria. Y ahí tenemos la fosa canina, el agujero infraorbitario, ahí tenemos la famosa crista cigomastroviolar, que está en relación a la altura de la primera molar, y atrás de ello tenemos el área de la tuberosidad de la máxima, ¿ok? Y ahí tenemos la zona mandíbula, el apófis colunóidea, donde se hace el núcleo temporal, la escotabura sigmoidea, o escotabura mandíbula, y ahí tenemos el cóndulo de la mandíbula, ahí tenemos el borde posterior, o borde parotillo, de la rama ascendente de la mandíbula, la cara externa de la rama ascendente de la mandíbula, donde se dice el cárcel, el núcleo macetero, importante. Y a nivel de la zona del cuerpo mandíbula, encontramos la línea oblicua externa, donde se va a insertar el músculo mucinador, y ahí tenemos la zona del ángulo mandíbula o el ángulo góndulo. Entonces, si nosotros comparamos, comparamos la articulación temporomandibular de un recibo nacido con un adulto, la evidencia es notoria, ¿no? Ausencia del piscentario y esa actividad del piscentario. La dimensión vertical aumenta, porque ya los senos paranasales, dentro de ello el seno macetario ya se fue desarrollado. En cambio aquí, la dimensión vertical de la cárcel está totalmente reducida, porque los senos paranasales se sienten en proceso de expansión, por decirlo así. Y los senos paranasales, y sobre todo el seno macetario, se expanden de acuerdo a la erupción de la piscentaria. Importante ese distalle anatómico. Y los músculos masticadores que vamos a encontrar en este aquí, ya están totalmente activos. ¿Por qué? Porque ya existe la piscentaria. ¿Cuáles son esos músculos masticadores? Entonces, el que se inserta en la piscoronoides, es importante el músculo temporal. El que se inserta en la fosita subcondilia, en el interdúrido externo, en su fascículo inferior. El ménigo articular debería estar aquí, en este pequeño espacio. Ahí se insertaría el fascículo superior, el interdúrido externo. Y la cara externa de las ramas ascendentes de la mandíbula, vamos a encontrar los dos fascículos del músculo macetero. Es importante ese sector, ¿sí? Y viendo en la parte posterior, estamos viendo la parte de la articulación temporomandibular, lo que estamos viendo acá. Estamos viendo cómo se articula. Y aquí estamos viendo varios cóndilos. Ahí vemos el cóndilo del temporal. Aquí vemos el cóndilo mandibular. Y aquí vemos el cóndilo del músculo cifital, ¿ves? Entonces aquí tiene bastante cuidado. Cuando nosotros vamos a mencionar la palabra cóndilo, hay que mencionar esa característica, ¿no? Cóndilo del temporal, cóndilo mandibular y cóndilo del hueso occipital. Acá se está formando un tipo de articulación de artrosis bicondilia, ¿ves? De artrosis bicondilia. ¿Por qué digo de artrosis o sinnovia? Porque tiene abundante movimiento. Está rodada por una serie de cápsulas articular, por su propia cápsula articular, por decirlo así. Hiciste una serie de componentes entre ellos, como el menisco articular, ligamento sagittorio, ligamento principal. Es una serie de detalles anatómicos, ¿sí? Pero también a nivel de la articulación atlanto-occipital, entre el cóndilo del hueso occipital y el hueso atlas, la primera vérteza cervical, también me ha formado un tipo de articulación de artrosis, ¿ves? De artrosis. En cambio, el demás tipo de articulación que existe a nivel de la cabeza corresponde a un tipo de articulación de artrosis. Pero aquí también estamos mencionando un tipo de articulación sin atlas que se llama esquindilesis, que es necesario recalcarlo, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos el bómero posterior del bómero, ahí tenemos el bómero, hacia atrás tenemos la zona de las juanas. Y aquí el bómero se está articulando específicamente con el pico del cuerpo del pene, el pico, el rostro del pene, y se está articulando en este sector, ¿no? Y me está formando un tipo de articulación sin atlasis que suele nominarse esquindilesis. Y al costado tenemos las juanas. Y al costado de las juanas tenemos las apófisis terigoides. Ahí tenemos las apófisis terigoides. Ahí tenemos la posa terigoidea. Aquí tenemos parte del gancho del apófisis terigoides. Entonces, de aquí, por ejemplo, estamos notando que aquí en este sector se va a hacer insertar el músculo terigoidea interno. La posa terigoidea hace el ámbulo interno de la mandíbula. Ahí se inserta el músculo terigoidea interno, ¿ves? Ahí tenemos la línea úblico interna. La otra línea úblico interna. Y esa línea úblico interna se necesita el músculo. Y aquí nosotros estamos viendo las apófisis. Importante esa vista. Entonces, si nosotros vemos la cavidad glenoidea como tal, fíjense, si nosotros vemos la cavidad glenoidea como tal, entonces vamos a tener varias características. Ahí tenemos el cóndilo del temporal de la miniciatrícula que se forma de muelle. Detrás tenemos la cavidad glenoidea que es la letra A, ¿no? La letra A y la letra B es la cavidad glenoidea. Ahí está. La letra A y la letra B es la cavidad glenoidea. Está separada por este pequeño surco. La fisura, la fisura de glácer o fisura petrotimpánica de glácer. Cualquiera de los nombres. Fisura de glácer o fisura petrotimpánica de glácer. Esta pequeña fisura, entonces, me está dividiendo la cavidad glenoidea que es la letra A, la superficie de la letra A y la superficie de la letra B. Entonces, me está separando la cavidad glenoidea y una parte activa y una parte noactiva. Ahora, miren el cóndilo del temporal o la miniciatrícula. Cóndilo temporal, la miniciatrícula, también tiene una superficie activa, perdón, tiene una superficie no activa que está en la vertiente anterior y tiene una superficie activa que está en su vertiente posterior. Entonces, el cóndilo del temporal o la miniciatrícula tiene una superficie no activa que está hacia adelante y tiene una superficie activa del ATM que está hacia la parte de atrás. Y aquí tenemos la cavidad glenoidea dividida en la letra A y B por el número 2, por la fisura petotitánica de glase. Y por este sector, entonces, también vamos a tener a la superficie activa de la cavidad glenoidea y la superficie no activa de la cavidad glenoidea es la letra B. Y hacia atrás, ahí notamos, aquí notamos el agujero oval, un detalle importantísimo este punto, por favor, esta partecita para que puedan verlo. Acá, por ejemplo, nosotros notamos el agujero oval, el agujero redondo menor y la espina del esfenoide. No se pueden olvidar estos tres elementos, el agujero oval, el agujero redondo menor y la espina del esfenoide. ¿Por qué es importante la espina del esfenoide? Porque ahí se ven que está un ligamento de espina manibular, que es un ligamento accesorio del ATM. Y hacia atrás tenemos lo que corresponde a la porción de la apófisis vaginal, ¿no? Y atrás estamos notando el apófisis tiroides que está roto. Pero acá sí notamos el apófisis tiroides, ¿ves? Nota. Aquí está roto, pero aquí sí notamos el apófisis tiroides, lo que se acerca del famoso raminite diatrolano. Y huesito en la parte de adelante, que da la impresión que me está cubriendo el apófisis tiroides, se llama apófisis vaginal, ¿no? Entonces, ese detalle hay que considerarlo, ¿ok? Hay que considerarlo. Entonces, ese es lo que corresponde a la articulación témporo-mandibular. Si seguimos avanzando, a ver, si seguimos avanzando, entonces aquí nosotros ya podemos dividir, ¿no? El cóndilo del temporal. Ahí tenemos la división del cóndilo del temporal, el vértice que está pintado de negro. Ahí está, lo que ustedes pueden ver. La vertiente anterior del cóndilo del temporal, que es la parte no activa del apófisis, o sea, lo que no debería relacionarse en un momento de la articulación normal. Y la que está en rojo, que es la parte activa del cóndilo del temporal, es la que sí va a tener una acción directa en los movimientos de la articulación témporo-mandibular. Y hacia atrás de ello, ahí tenemos lo que hemos mencionado, la cavidad glenoidea, o sea, ¿quién me limita la cavidad glenoidea? Hacia adelante me está limitando el cóndilo del temporal o la eminencia articular. Y hacia atrás me está limitando hacia la apófisis vaginal, ¿eh? Y toda esta superficie vendría a denominarse cavidad glenoidea. Y esa cavidad glenoidea tiene una superficie articular o activa del ATM, debido por la frisura petro-timpánica de glácer, y hacia atrás tenemos a esta superficie, ¿no? A la superficie no activa del ATM. ¿Qué otra etapa que tenemos en este sector? El conducto adictivo externo. Y repito, no olvidarse, estas tres estructuras vienen de la parte externa. Eso es lo que sí tiene que ver también en ese sector. ¿Ok? Ya, ahí tenemos el área de la tuberosidad macilar. A ver, para ir recordando, aquí tenemos la cresta de cigomato alveolar, y aquí tenemos el área de la tuberosidad del maxilar. Este es el área de la tuberosidad macilar, aquí está la arteria vialar, y va a perforar esa estructura las arterias dentales posteriores, que son ramas del arterio vialar, ¿no? Y los nervios dentales posteriores también vamos a tener en este sector. Hacia arriba tenemos, hacia adelante tenemos la cresta de cigomato alveolar, y ahí tenemos el borde inferior del arco cigomático. Y en el borde inferior del arco cigomático se inserta el núcleo macetero. ¿Hasta dónde? Hasta la inminencia articular, porque donde se encuentra la inminencia articular, hacia todo este sector, en la parte lateral de la inminencia articular, y generalmente hacia atrás se va a ejecutar la cápsula articular, ¿no? Y la cápsula me ha agarrado como un capuchón, como un tejido múltiplo, que me ha agarrado como un capuchón a la misma articulación temporal mandíbula, hasta el cuello del cóndilo de la mandíbula, ¿ok? Entonces aquí nosotros tenemos entonces, para ver lo que hemos mencionado ya hace un momento, ahí tenemos el cóndilo de la mandíbula, el cóndilo temporal, el cóndilo del hueso occipital, ¿sí? Y no olvidarse, y no olvidarse estas tres estructuras que hemos mencionado, ¿no? Ahí tenemos el agujero oval, el agujero redondo menor, y el agujero o la espina del epenoide, ¿no? Ya, importante tener esa consideración, ¿ya? Para ver esos detalles. Ahí tenemos el borde posterior, el borde parotido del ramo semente de la mandíbula, por favor, ya nombre completo, ya debe de colocar nombre completo. Ahí tenemos el borde inferior del cuerpo mandíbula, donde necesitamos el cutáneo del cuello, ¿no? Ahí tenemos la sáporta latina macilar, la sutilidad macilar y la lámina horizontal del hueso, para que le damos el bómer, ahí tenemos el área de las coales, ¿sí? Seguimos. En cambio, aquí en esta imagen, en esta imagen, nosotros estamos viendo, generalmente, la inserción de los ligamentos accesorios de ATM. A ver, vamos a ver. Esto vendría a ser ligamentos accesorios de la articulación tempromandibular, ¿ok? Entonces, lo que estamos viendo en este sector, es correspondiente a los ligamentos accesorios de la articulación tempromandibular. ¿Quiénes me conforman esos ligamentos accesorios de la articulación tempromandibular? Uno, es este ligamento, el ligamento tericomandibular, el esteromandibular y el estilomandibular. Cuando yo digo ligamento tericomandibular, tericomandibular, va desde el gancho del póclicus, va desde el gancho del póclicus tericoides, a la cresta de la última molar erupcional. Cuidado, yo digo cresta de la última molar erupcionada, porque puede ser la cresta de la segunda molar, puede ser la cresta de la primera molar. Imagínense, es una primera molar y no hay pieza dentaria atrás. Puede ser una segunda molar y no hay pieza dentaria atrás. No puede ser tercera molar, por eso, de la última pieza dentaria erupcionada, ¿no? Es una cresta alveolar lingual. ¿Qué cosa es una cresta? La cresta es aquella pequeña porción de hueso, miren, la cresta viene a ser aquella porción de hueso que rodea en forma festoneada a un diente y solamente es un milímetro de altura. Entonces, es una cresta alveolar. Esto viene a ser la cresta alveolar lingual, por decirlo así. Entonces, de esta cresta alveolar hacia el gancho del póclicus tericoides, ahí vamos a encontrar el ligamento tericomandibular. El otro ligamento, el espenomandibular, que va de la espina epizolíngula hacia la espina del espenoides. Es esto, por eso que yo le mencioné esta estructura, la número 6. ¿Qué dice la número 6? Ahí dice la espina epizolíngula. Entonces, esta espina del espenoides, de aquí vamos a encontrar el ligamento espenomandibular. Es el ligamento que lo vamos a encontrar aquí, de la espina epizolíngula hacia la espina epizolíngula. Ahí vamos a encontrar el ligamento espenomandibular. Y desde la apófisis estiloides, hacia el ámbulo interno de la mandíbula, vamos a encontrar el ligamento espenomandibular. Esos son los principales ligamentos accesorios del atema. Son ligamentos extrínsecos del atema, porque no se insertan en el mismo lugar, pero me limitan los movimientos de la mandíbula. A ver, para recalcar, ahí tenemos la apófisis palatina macilar, la lámina horizontal del hueso palatino, ahí tenemos el apófisis esteregoides, ahí tenemos el apófisis esteregoides, ahí tenemos el hueso inmoidal, el seno del escenoides, la apófisis vacilar, el agujero humano. Hay una de las preguntas que yo le indiqué, ¿qué se posita sobre este sector? ¿Sobre la apófisis vacilar? Pueden haber contestado de varias maneras, pero generalmente la respuesta era protuberancia, perdón, tallo encefálico. Tallo encefálico. O también me pueden haber colocado protuberancia anular, o bulborraquí, o los elementos del tallo encefálico, es la que se cuenta aquí. Y muchos han contestado, seno en general. El seno es un espacio de la que se cuenta aquí, este es el seno del escenoide. Ok, a ver, seguimos. Entonces, en esta imagen, ya estamos estudiando lo que corresponde al área del cóndido de la mandíbula. El cóndido de la mandíbula, viendo de esta imagen de aquí, el cóndido de la mandíbula tiene una vertiente anterior que es convexa, ahí está, el número uno es convexa, el vértice anterior es convexa. Tiene la parte superior que vendría a ser el vértice. Tiene la parte posterior que es plana, y no es porque estoy indicando teóricamente, sino que lo estoy demostrando en esta práctica, que la parte posterior es ligeramente plana. Y la parte central, aquí tenemos lo que corresponde al por externo. Y la letra A corresponde a generalmente una pequeña fosita, aquí debe estar la fosita, viendo en la parte interna, la fosita terbidea o la fosita supondida, donde se va a insertar el fascismo inferior del terreno externo. Y hacia abajo, hacia aquí en este sitio, vamos a encontrar la escotabura mandíbula, la escotabura simoidea, donde va a pasar la arteria maseterina, rama de la arteria masinal interna. Vamos a encontrar el nervio maseterino, la rama del templo maseterino, la rama del quinto test. Cuidado, cuidado. La respuesta debe ser así, con rama de quién. Por eso que estamos indicando varias veces. Y también está en su teoría. Y en la cara externa de la rama ascendente de la mandíbula, aquí generalmente vamos a encontrar el músculo masetero, las dos fibras, una fibra superficial profunda. Cuidado con las fibras. El músculo terbidea externo tiene un fascículo superior y un fascículo inferior. El músculo temporal, que se inserta en la pósforo no y tiene un fascículo anterior, medio y posterior. El músculo masetero tiene dos fascículos, un fascículo superficial y profundo, que se muestra en la cara externa del rama ascendente de la mandíbula. Y aquí tenemos la línea olímpica externa, donde se inserta específicamente el músculo ulcinado. Seguimos. Y aquí estamos viendo parte de la zona de la mandíbula, visto de la parte de arriba. Miren, estamos viendo esta estructura. Y lo que estamos notando, lo que están notando es lo siguiente. Ahí notamos específicamente el polo externo y el polo interno, que estamos viendo. El número uno y tres es el polo externo y polo interno. La número dos estamos viendo a la zona que corresponde a la zona de la vertiente anterior, perdón, posterior, y la número cuatro es la que corresponde a la vertiente anterior, O sea, prácticamente estamos haciendo esto, ¿no? Vertiente anterior del cóndulo de la mandíbula y vertiente posterior del cóndulo de la mandíbula y ahí tenemos el vértice. Y aquí tenemos lo que corresponde al polo externo, ¿no? donde se inserta el menisco articular. Y aquí tenemos el borde posterior partida porque aquí vamos a encontrar la glándula parotia, aquí vamos a encontrar la terina de la arteria carotida externa y la arteria carotida externa a nivel del sector se va a dividir en dos, en la arteria maxilar interna que es por dentro, en forma horizontal y la arteria temporal, y la arteria temporal superficial, ¿no? Que va a ir directamente hacia la parte superior y posterior. ¿Ok? Entonces aquí, entonces nosotros estamos notando esa característica, ahí tenemos el cóndulo, ahí tenemos el cóndulo de la mandíbula, la escotagula simulidea, ¿no? El acuícoronoides, donde se inserta el músculo temporal y aquí tenemos la cara interna de las ramas en la mandíbula, donde se inserta el músculo, cuando vamos a encontrar el músculo interno y lo que corresponde al espina epizolíngula, donde se inserta el elemento espeno mandibular. Y la letra, y la letra de P la que constituye es esa pequeña crecita que lo mencioné en su momento, ¿no? La cresta de la última mola erupcionada, donde se va a insertar el músculo temporal. El temporal se inserta en la popis coronóidea, pero su tendón yugal va directamente, específicamente, también hacia el sector. Y también en ese sector, por ese sector, también vamos a encontrar el ligamento erigomandibular, que también se va a encontrar en ese sector. Y aquí, generalmente, en la parte anterior, en la parte anterior de la rama ascendente al mandíbula, va a tener un área en forma de triángulo, por eso se llama triángulo retromandibular, que no vendría a ser más que la proyección, no digo que, digo que es ligeramente la proyección de la línea obrita externa en relación con la línea obrita interna, ¿no? Que está en la parte anterior de la rama ascendente de la mandíbula, tiene una forma triángula, por eso se llama triángulo retromolar. Pero también existe lo que nosotros denominamos el pasaje retromolar. La letra H es el pasaje en la que está aquí, al número 11, es el par. Ahí está el canal que es el tromolar, Este es el canal, que es el pasaje. Entonces, ¿qué cosa, yo defino qué cosa es el pasaje retromolar? Es el pasaje del área vestibular hacia el área lingual. Cuidado con esta nomenclatura. Toda la superficie interna de las piezas centrales se llama, todo ese excepto se llama superficie lingual. Todo, sin excepto, se llama superficie lingual. Ahora, para ser más específico puedo decir, superficie lingual del área de las molares, superficie lingual del área de las premolares, superficie lingual del área de los estilos, pero todo es superficie lingual. Pero en la parte anterior de los dientes, en la parte de la alta, que está hacia afuera, todo lo que está en relación a la parte hacia afuera, en relación de canino a canino, vendráse la superficie labial. Superficie labial. Y todo lo que está hacia la parte de afuera, en relación a los molares y premolares, vendráse la superficie vestibular. ¿Ya? Entonces, no olvidarse de superficie vestibular. Acá sería, superficie, toda la superficie lingual, superficie labial, superficie vestibular. ¿Ok? A ver, unimos. Entonces, aquí, lo que estamos notando, cómo el cóndilo a mandibla está retrocediendo. A ver, a ver, vamos a ordenar para poderlo, verlo mejor. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a explicar desde aquí. Atento, por favor. ¿Sí? Vamos a explicar desde aquí. Atento. Entonces, en esta imagen, nosotros ya nos vamos a centrar dentro de la articulación temporomandibular. Atento. En esta imagen, nosotros nos vamos a centrar dentro de la articulación temporomandibular. Entonces, en esta articulación temporomandibular, tenemos los componentes que nosotros ya hemos mencionado. Ahí tenemos el cóndilo del temporal, el cóndilo de la mandíbula y la cavidad del nivel. Lo que nosotros vamos a tener como una vista muy particular, como una vista fotográfica, decimos que este es el cóndilo del temporal del minicero articular, cóndilo de la mandíbula hacia arriba de la cavidad del nivel. Lo que ahora voy a, lo que estoy viendo acá son dos, dos colores. Una línea de color amarillo y una línea de color verde. Y lo que estoy notando aquí es una pequeña fisurita. ¿Ve? Esta es la fisurita petrotimpánica de glácer. ¿Recuerden? Pasa el nervio fuera del tímpano, rama del séptimo paro anenial y la arteria timpánica rama de la arteria mástica interna. Pero esta fisura de glácer o fisura petrotimpánica de glácer me está dividiendo en la cavidad glenoidea en un área o un sector anterior que es la parte activa o zona articular y una área posterior que es la parte no activa o que es la zona no articular de la cavidad glenoidea. ¿Ya? Ese es un detalle importante. En cambio, si ahora ya vemos el cóndilo del temporal o eminencia articular también vemos un vértice. Tenemos una vertiente anterior que es la parte no activa o no articular del ATM y vemos una vertiente posterior que es la parte activa del cóndilo temporal o eminencia articular. a nivel de la zona de la cavidad glenoidea perdón a nivel de la zona del cóndilo de la mandíbula también tengo mi vértice y la característica del vértice que hacia adelante tengo una ligera vertiente que siempre es convexa y no me deja mentir ahí está la misma detalle anatómico siempre es convexa que es la parte activa del cóndilo de la mandíbula desde el vértice hacia atrás desde el vértice hacia atrás es ligeramente plana es la zona no articular correspondiente al cóndilo de la mandíbula entonces si yo veo el cóndilo del temporal en relación al cóndilo de la mandíbula las vertientes activas del cóndilo del temporal se van a relacionar directamente con las vertientes activas del cóndilo de la mandíbula lo único que hay que tener en consideración que el cóndilo del temporal su parte activa es después de su vertiente posterior y hay que saber que el cóndilo a nivel de la zona de la mandíbula su parte activa está en su vertiente anterior eso quiere decir el vertiente posterior del cóndilo del temporal se relaciona con la vertiente anterior del cóndilo de la mandíbula y en todo este espacio que estamos viendo lo que estamos pintando aquí de amarillo en todo este espacio va a realizar se va a realizar el trayecto el trayecto de la apertura de la zona mandibular en cambio en un movimiento mandibular de apertura y cierre por decirlo así de apertura y cierre específicamente la vertiente anterior del cóndilo del temporal y la vertiente posterior del cóndilo de la mandíbula no debe de participar en ese movimiento articular si durante ese movimiento articular tanto la vertiente no anterior del cóndilo del temporal más la vertiente posterior del cóndilo de la mandíbula participa en un movimiento de la articulación temporal mandibular ya estamos hablando en este caso de una luxación o una subluxación recuerde que en un movimiento a nivel de la articulación temporal mandibular uno de los primeros movimientos que suele hacer a nivel de la zona cóndilo mandibular es de rotación sobre su propio eje y luego vendría a ser la traslación de tal manera hacia donde la traslación la traslación significa que el vértice cóndilo de la mandíbula ya no va a estar aquí sino que esta flecha va a estar aquí a la altura del vértice cóndilo de la mandíbula hasta aquí se puede considerar generalmente como la apertura máxima de la articulación temporal mandibular pero si en caso si ese movimiento si durante ese movimiento fíjese bien si durante ese movimiento parte de ese verdecito se contacta con el otro verdecito de la mandíbula significa que ya está saliendo fuera de la articulación normal de la articulación temporal mandibular ahí estamos hablando de una luxación o de una subluxación para que pueda entender usted luxación es cuando una articulación sale por ese lugar acá por ejemplo estamos viendo una articulación lo normal que el cóndilo de la mandíbula se articule dentro de la cavidad glenoidea hasta un punto determinado mejor entender pero cuando este cóndilo de la mandíbula se proyecta hacia este sector donde está este color verdecito el cóndilo de la mandíbula va a este sector este sector de aquí y estamos hablando de una luxación ahora ¿cuál es la diferencia entre una luxación y una subluxación? luxación significa cuando el paciente imagínese abre demasiado la boca o va donde un colega le está tratando la cavidad bucal y el paciente luego está la boca máximamente abierta está totalmente abierta y no puede cerrar por X motivos ¿no? cansancio muscular ¿no? hay alteraciones de las estructuras blandas de la articulación temporomandibular y el paciente no puede cerrar por su propia fuerza muscular el paciente está con la boca abierta esa es una luxación en cambio si el paciente está con la boca abierta y ve dificultado en cerrar la boca y luego con su propia con su propia fuerza muscular la articulación llega a su posición inicial como estaba antes ha llegado sí pero con dificultad ahí en este caso estamos hablando de una sublusación entonces aquí nosotros ya estamos hablando de una relación céntrica miren comparen comparen normalmente cómo se encuentra el cóndilo temporal en relación con el cóndilo de la mandíbula fíjense cómo se encuentra el cóndilo del temporal y cómo se encuentra en relación del cóndilo de la mandíbula cuando nosotros realizamos un movimiento de relación céntrica escuchen esa palabrita miren significa que toda esta toda la superficie miren toda la superficie posterior del cóndilo de la mandíbula se va hacia la parte más superior posterior y media dentro de la cavidad glenoidea y eso es lo que está sucediendo aquí miren cómo el vértice del cóndilo de temporal se encuentra en una posición determinada y miren el vértice del cóndilo de la mandíbula se ha retraído está hacia atrás si nosotros comparamos se ha retraído hacia atrás y miren este espacio este espacio se reduce totalmente se da cuenta ahora cuando ustedes van a estudiar oclusión una serie de procedimientos deben decir que a partir de este movimiento se van a realizar una serie de movimientos mandibulares y etc antes de saber todo eso detalle lo primero que yo debo saber es dónde se encuentra el cóndilo del temporal dónde se encuentra el cóndilo de la mandíbula cómo es la parte de la cavidad glenidea cuál es la parte activa cuál es la parte no activa y todos esos elementos lo otro ya es consecutivo a ese detalle entonces para poder estudiar la relación céntrica tengo que tener en consideración ciertos detalles anatómicos entonces yo digo lo siguiente entonces si la cóndila mandíbula se encuentra en una posición normal y luego determino cuál es la parte no activa la parte activa de cada una de estas estructuras luego voy a llegar a colocar claramente el cóndilo de la mandíbula hacia la parte más posterior superior y mediante la cavidad glenidea esto se llama una relación céntrica pero pero ya en conclusión le van a enseñar una serie de detalles pero lo primero es saber esto etc ahorita lo que a usted le compete es saber qué es el cóndilo temporal no se puede con el cóndilo mandíbula no se puede con el cóndito evitivo externo qué músculo se inserta en este sector para que pueda comprender si ustedes saben eso de antemano claro lo van a aprender pero luego se van a olvidar de inmediato ok entonces pero solamente les menciono que esta es una relación céntrica es una relación es cuando el cóndilo de la mandíbula se parte en la posición más posterior superior y media dentro de la cavidad glenoidea ahora una inoclusión fisiológica miren acá generalmente las superficies cruzales de la pie central y superior es en relación a las superficies cruzales de la pie central y inferiores y generalmente entonces para unos cuantos milímetros esa es la condición normal de una articulación temporomandicular una condición normal claro nosotros podemos ocurrir totalmente esta pie central y también va a existir una serie de compresión en este espacio donde vamos a estar en el disco articular lo que sí tengo que saber es lo siguiente que la disposición es una inoclusión fisiológica o sea es una mínima apertura recuerden que cuando nosotros abrimos la boca y abrimos totalmente la boca la superficie cruzal del diente superior en relación a los dientes inferiores debe ser aproximadamente de 35 o 40 milímetros ¿no? depende del tamaño del paciente pero aquí estamos hablando solamente de unos cuantos milímetros entonces la articulación temporomandicular se va a encontrar en este sector y lo único que debo de saber es la anatomía de este sector y saber que el vértice cóndilo temporal no coincide con el vértice cóndilo mandíbula ¿cuándo va a coincidir? cuando realizamos la apertura máxima pero si seguimos en esta condición nuevamente comenzamos a recordar cuál es mi zona no articular cuál es mi zona articular del cóndilo temporal cuál es la zona articular del cóndilo de la mandíbula y cuál es la zona no articular del cóndilo de la mandíbula la zona articular y la zona no articular esta es la zona articular y esta es la zona articular del cóndilo temporal entonces es necesario y todo lo que tenga amarillo es aquí a superficie por donde va realizarse ese tipo de movimiento ¿no? normal entonces toda la superficie amarillo ¿de quién? del cóndilo temporal toda la superficie amarillo ¿de quién? del cóndilo de la mandíbula y la superficie amarillo ¿de quién? de la cavidad lenoidera Seguimos. Entonces, en cambio aquí, miren, ya hay una máxima apertura, acá hay una máxima apertura y miren cómo el vértice del cóndido del temporal, fíjense aquí en este sector, miren cómo el vértice del cóndido del temporal se encuentra en relación directa con el vértice del cóndido de la mandíbula. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay un espacio, aquí hay un espacio, hay un espacio. Quiere decir que primero se ha rotado sobre su propio eje y luego el cóndido en una máxima apertura se ha trasladado, miren, a las superficies o cruzales se están totalmente separadas, entonces el vértice del cóndido de la mandíbula está en relación directa con el vértice del cóndido del temporal. Y este espacio se puede palpar, si usted coloca el pulpejo de su dedo a nivel del tragus, medio centímetro delante del tragus, si ustedes cierran así, si ustedes están ligeramente ocluyendo las piezas dentarias, coloquen el pulpejo de su dedo delante del tragus y van a sentir esta estructura. Pero ni bien hacen la apertura máxima en forma inmediata, hacen la apertura máxima, así como estamos realizando, van a ver que la parte de ese sector, generalmente vamos a encontrar una zona hueca, ¿ve? Vamos a encontrar una zona hueca, por decirlo así. Lo único que estamos viendo es que el vértice del cóndido del temporal está en relación directa con el vértice del cóndido de la mandíbula. ¿Ok? Seguimos. Entonces, esas son las principales características que hay que determinar. Entonces, no olvidarse que existe el cóndido del temporal o eminencia articular, tenemos la cavidad glenoidea y el cóndido de la mandíbula, ¿ve? Ahí tenemos el conducto vitivo externo, la pósis vaginal, ¿ve? Entonces, ahí están esas características que hay que tener en consideración. Ahora, en forma resumida, porque aquí estamos en relación a los movimientos mandibulares, entonces aquí, generalmente, estamos posiblemente en una relación céntrica, ¿no? Ya, la teoría la van a saber en el momento indicado, en el curso indicado. Entonces, la cavidad glenoidea, el cóndido de la mandíbula y el cóndido temporal se encuentran anatómicamente en una posición adecuada dentro de la articulación temporomandibular. ¿Ok? Ahora, cuando el paciente realiza una mínima cantidad de apertura, fíjese la flechita del vértice del cóndido del temporal y fíjese la flechita del vértice del cóndido de la mandíbula, se encuentra ligeramente separada. Pero cuando el paciente comienza a realizar una ligera apertura, ¿no? Una ligera apertura, por decirlo así, miren cómo el vértice del cóndido del temporal, en relación con el vértice del cóndido de la mandíbula, ya se van acercando. Está girando y está comenzando a trasladarse. Pero, atento, pero, cuando existe una máxima apertura bucal exagerada, exagerada, ¿no? Y sucede, cuando ustedes bostezan, pues, un ejemplo, cuando ustedes se ríen, ¿no? A carcajada y largo tiempo abre, o cuando un colega le está tratando una de la pie central y de repente, casualidad, parte del pulpejo de su dedo, de la mano o equimotivo, hay una máxima apertura, ¿no? Y miren, entonces, en una máxima apertura bucal, 35, 40, 45 milímetros, depende, ¿no? Pero ese es el promedio, vamos a notar que el vértice del cóndido temporal está en relación directa con el vértice del cóndido de la mandíbula, ¿ve? Entonces, ya el cóndido de la mandíbula, ya no lo vamos a encontrar dentro de esta posición, dentro de la cavidad renoidea, sino que se ha trasladado, ¿no? Entonces, el vértice del cóndido temporal y el vértice del cóndido de la mandíbula se encuentran en una relación directa, ¿ve? Pero aquí estamos hablando de una subluxación y luxación. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Lo que está pasando es que miren la flecha, lo que corresponde al vértice del cóndido de la mandíbula, miren, el vértice del cóndido de la mandíbula, ya no está en relación directa con el vértice del cóndido del temporal. Sino que la flecha inferior ha sobrepasado y se ha ido hacia adelante, fíjese bien, se ha ido hacia adelante, hacia este sector. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La vértice, miren aquí, la vértice anterior del cóndido de la mandíbula, fíjese aquí, por favor, la vértice anterior, escúcheme bien, la vértice anterior del cóndido del temporal, repito, vértice anterior del cóndido del temporal, está en relación directa con la vértice posterior del cóndido de la mandíbula. O sea, las partes inactivas se están volviendo activas, lo que no debe ser. En ese caso, estamos hablando de una subluxación-luxación. Entonces, ¿ya sabe cuál es su luxación? Cuando el paciente se encuentra en esta disposición. Y cuando usted le dice, ya señora, cierre la boca, ya hemos terminado el tratamiento, o el paciente está con la boca abierta y no puede cerrar, es porque las partes inactivas se han vuelto activas. O sea, ¿cuáles son las partes inactivas? ¿Qué se han vuelto activas? La vértice anterior del cóndido del temporal se ha vuelto activa y la vértice posterior del cóndido de la mandíbula se ha vuelto activa. ¿Ve? Entonces, el paciente no puede realizar el movimiento hacia atrás porque el cóndido del temporal es como un muelle que me impide que esta estructura vaya directamente hacia su lugar. O sea, existe un procedimiento clínico que existe para desgranar este detalle que ya se le va a enseñar también en su momento. ¿Ya? Entonces, esa es una subluxación. Lo normal es 1, 2 y 3, lo que estamos viendo aquí, ¿no? 1, 2 y 3, eso es lo normal. O sea, lo que estamos viendo en este momento, para quien me lo pueda comprender, ahí está. Es un movimiento, para terminar ese punto, es un movimiento de apertura mínima y un movimiento de apertura máxima, el taguito del movimiento mandibular del cóndilo del temporal y del cóndilo de la mandíbula debe ser a través de esta línea amarilla, ¿no? La vertiente, la vertiente posterior es la zona articular del cóndilo del temporal, ¿ve? La vertiente posterior. Y a nivel de la zona de la mandíbula, su vertiente anterior, a nivel de la zona de la mandíbula, su vertiente anterior es la zona articular, ¿ve? Ese es un movimiento normal. Y cuando se produce una luxación, subluxación, que no debería suceder. Es cuando todo lo negrito, que estamos viendo acá, se van a contactar. O sea, la vertiente anterior del cóndilo del temporal, más la vertiente posterior del cóndilo de la mandíbula, se van a contactar. Ahí estamos hablando de una luxación o subluxación. ¿Ok? Esos son los movimientos de la articulación temporomandibular. Ahora, dentro de la articulación temporomandibular también existe otro proceso que me pueden alterar el movimiento de la articulación temporomandibular. Por ejemplo, una artritis, ¿no? Una artritis, artritis tiene que ir a inflamación de todos los componentes de la cápsula articular, el menijo articular, la zona de lubricación, los ligamentos accesorios principales, ¿no? Todo ese detalle está siendo afectado por una artritis. O la artrosis, la artrosis ya vendría a ser una deformidad, ¿no? De la estructura o de las superficies óseas, ¿no? De este sector, eso vendría a ser una artrosis. Conclusión, pero antes de hablar sobre ese detalle, saber primeramente la anatomía. Ustedes deben de saber 100% la anatomía de eso para poder ver una radiografía, para hacer una serie de diagnósticos geográficos y para cuando ustedes van a trabajar en clínica. ¿Ok? Entonces, ese detalle es de suma importancia, ¿sí? Entonces, aquí, a grosso modo, estamos viendo los movimientos de la zona de la mandíbula. Mire, a nivel del apófisis coronoides de la zona de la mandíbula, ahí tenemos la inserción del músculo temporal. Y el músculo temporal, realmente vamos a tener tres movimientos, ¿no? Las fibras anteriores y las fibras medias, que realmente me elevan la mandíbula. Y las fibras posteriores me retruyen la mandíbula. ¿Verdad? Eso es cierto a nivel de la apófisis coronoides, ¿no? A nivel del cóndilo de la mandíbula, este es el apófisis coronoides, ¿no? A nivel del cóndilo de la mandíbula, a nivel de la zona del menisco y a nivel de la apófisis coronoides, vamos a encontrar el nervioso externo, ¿no? El que me va a proyectar la mandíbula hacia adelante, ¿no? El que me va a proyectar. Y si funciona en un solo lado, produce movimientos de lateralidad, ¿no? En cambio, el músculo macetero, que se inserta en la cara externa de la rama ascendente de la mandíbula, el músculo macetero, generalmente es un músculo netamente elevador. Y el músculo estereo interno, que se inserta en la cara interna de la rama ascendente de la mandíbula, antiguamente, los textos antiguos, muy antiguos, el músculo estereo interno también lo denominaban maceterino interno, ¿no? Pero, generalmente, ahora todos lo llaman tererioideo interno, que se inserta en la cara interna del rama ascendente de la mandíbula hacia la fosa tererioidea, que son netamente músculos elevadores, ¿ve? Entonces, pero también la mandíbula tiene que bajar, se tiene que deprimirse, tiene que bajar, ¿gracias a qué? Gracias a esa depresión mandibular, se va a hacer, va a ser dada gracias a los músculos supra-yudeos, hemiloyoideo, genioideo, estilioideo, los músculos digásticos, hacen que el borde inferior de la mandíbula actualmente baje. Si la mandíbula baja, la mandíbula debe subir, ¿gracias a qué? Al macetero, ¿gracias a qué? Al tererioideo interno, ¿ve? Gracias a qué también? A las fibras anteriores y medias del temporal, ¿ve? Ahora, si la mandíbula retrocede, si la mandíbula se protuye por la acción del músculo tererioide, por el músculo del tererioide externo, se protuye hacia adelante, se puso tanto al lado derecho como al izquierdo, generalmente va a ir a esa posición inicial gracias a las fibras posteriores del músculo temporal. Lo que ustedes nunca deben de olvidarse es que el músculo temporal tiene tres fascículos, el anterior, medio y posterior. El músculo macetero tiene dos fascículos, el superficial y profundo. El tererioide externo tiene un fascículo superior e inferior, ¿ve? Y el tererioide interno solamente tiene un solo fascículo, por decir así. Y los músculos supra-yudeos, generalmente que me van a deprimir la mandíbula, son los músculos que ya lo hemos mencionado. Entonces aquí nosotros tenemos una disección, realizada aquí en la misma facultad, en la cual estamos viendo esos componentes de la articulación temporomandibular. Acá, por ejemplo, estamos viendo cómo el músculo temporal termina a nivel de los fascículos coronóides. Y aquí lo que estamos viendo es parte del cóndilo del temporal, y ahí tenemos el cóndilo de la mandíbula. Lo que estamos viendo aquí es la arteria que está en relación a la articulación temporomandibular. Recuerden que esto se suele denominar el borde posterior o borde parotido del grama ascendente de la mandíbula. Es porque en este sector nosotros vamos a encontrar la glándula parotida. Y profundo y profundamente a ese sector de esa glándula parotida, vamos a encontrar la arteria carotia externa, la parte terminal. Y la arteria carotia externa a nivel del cuello, el cóndilo de la mandíbula, a nivel del cuello, el cóndilo de la mandíbula, esta arteria carotia externa suele dividirse en dos sectores, ¿no? Es una arteria temporal superficial y una arteria maxilar interna. Y aquí lo que estamos viendo entonces, para ir recalcando, ahí tenemos el cóndilo del temporal, ahí tenemos el cóndilo de la mandíbula y ahí tenemos el menisco articular. Fíjense, el cuerpo anterior del menisco articular es ligeramente grueso, una zona totalmente depresible y hacia atrás generalmente es más grueso. ¿Se da cuenta? Y la zona central es totalmente cóncava, tanto hacia arriba como hacia abajo. Ahora, este disco articular, hay que recordar que generalmente en tu zona central, este disco articular, generalmente es a neural y a vascular. La parte, por decir, nerviosa de este disco articular se encuentra en su periferio. La parte vascular se encuentra en la periferia, pero la parte central no. Por eso es que cuando ustedes realizan un determinado tipo de movimiento o suena este sector de la articulación temporal mandíbula, no siente dolor. ¿Por qué? Porque es a neural, porque es a vascular. Pero ¿cuándo van a sentir dolor, molestia y problemas del movimiento de la articulación temporal mandíbula? Cuando esta superficie del disco articular se encuentra perforado y ya esta estructura ósea, más la otra estructura ósea, claro, con su tejido articular especial, va a comenzar a rozar y va a comenzar a producir un dolor. ¿Ya? Entonces es un detalle muy importante, ¿ya? Entonces, recalcando nuevamente en este sector, en este sector nosotros tenemos el conducto auditivo externo, en el borde posterior, aquí por favor atentos, en el borde posterior, aquí, en el borde posterior, o borde partidos de la grama ascendente de la mandíbula, que aquí deberían causar la grama parotidia, ahí tenemos la arteria parotidia, que se termina a nivel cuello de la mandíbula. Ahí vamos a encontrar la arteria de toporosopresia y la arteria macilina interna. Y esta arteria macilina interna es una arteria grande, evidente, que me va a irrigar tanto el macilar superior como la zona de la mandíbula. Imagínense, aquí está sin tejido sanguíneo, pero cuando, no sé si ustedes han visto la manguera de los bomberos, que cuando se abre, ¿no? Cuando se abre el grifo, se llena allá, ¡bum! Comienza a inflarse de inmediato. Algo así sucede con este detalle, ¿no? Algo así con este detalle. Entonces, hay un procedimiento quirúrgico, hay un procedimiento quirúrgico que se llama condilectomía, que existe la inmunación quirúrgica de la mandíbula por X motivo que ya se le menciona en su momento, ¿no? Entonces, cuando se realiza ese tipo de tratamiento, hay que tener bastante cuidado, porque ahí vamos a encontrar esta tremenda arteria, ¿no? Y se puede seccionar esta arteria en el momento de inmunación quirúrgica de este condil de la mandíbula, y ahí sí es fatal, ¿no? Es importante tener en consideración ese detalle. Entonces, aquí tenemos, entonces, el condil de la mandíbula, la fosita supondila o trigoidea que se encuentra en este sector, la escotagura mandibular, o la escotagura simedia, y el apófisis cronoides, ¿ve? Seguimos. Entonces, aquí lo que estamos viendo es la inserción del músculo trigo, o sea, externo, ¿ve? Lo que estamos viendo aquí dice, aquí hemos puesto una figura del disco articular, su borde anterior, su borde anterior es ligeramente menor grosor, su borde posterior es más grosor, y la zona central es menor grosor, ¿no? Porque aquí va a ser demasiada compresión. Y miren, el disco articular se inserta en el polo externo y en el polo interno de la zona del condil de la mandíbula. O sea, en este sector hay un polo externo y el otro polo interno del condil de la mandíbula. ¿Ya? Y el espacio que está entre la superficie articular del condil del temporal y la superficie articular del condil de la mandíbula, esos espacios se llaman espacios suprameniscales y espacios inframeniscales. Sino que aquí esta imagen que podemos aprovechar es la inserción del trigoidea. El trigoidea externo que me está representando estas flechitas, su fascículo superior del trigoidea externo en la parte posterior se inserta específicamente a nivel de este sector, ¿no? Se inserta específicamente en el borde anterior del disco articular, del menisco articular. Y hacia abajo se inserta en la cosita su condil o la cosita de la mandíbula, ¿no? O sea, siempre sus fibras es hacia adelante. Por eso es que ese músculo produce movimiento de protusión mandíbula. La protusión mandíbula es cuando toda la mandíbula se lleva hacia adelante, ¿no? Y se deforma toda la cara, por decirlo. ¿Ya? Entonces, esa es la característica. Ahí tenemos el músculo temporal, ¿no? Recuerden que este músculo temporal tiene tres fibras. Una fibra anterior, una fibra media y una fibra posterior. Ya saben su función. ¿Dónde se inserta este músculo temporal? En la línea curva temporal inferior. ¿Se recuerdan? Línea curva temporal inferior. Y abajo de la nóis y cerca, a nivel de la post-coronoides, ¿ok? O a nivel de la post-coronoides. Entonces, si seguimos avanzando, ya estamos viendo específicamente esas arterias de suma importancia, ¿ve? A nivel del cuello cuando hay la mandíbula, a ese sector, a nivel de la región parotia, ahí está la glándula parotia, miren, miren el tejido de la glándula parotia, ahí vemos la arteria arteria externa se va a dividir en la arteria temporal suplicidad y en la arteria macilina interna. De esta arteria macilina interna me va a dar un montón de ramas, cinco ramas ascendentes, cinco ramas descendentes, dos ramas anteriores, dos ramas posteriores, una terminal que se viene en dos, prácticamente, casi, toda la irrigación de la zona maxilar y toda la irrigación de la zona mandibular está dada por la arteria macilina interna, ¿no? Y que se encuentra por dentro, en una zona, en una posa que se llama posa cigomática, que vamos a estudiar en la siguiente clase. ¿Ok? Entonces, en esta imagen, en esta imagen, lo que nosotros estamos viendo es la inserción del músculo macetero, ¿ves? El músculo macetero se inserta en los dos tercios inferiores del arco cigomático. La roja vendría a ser unas fibras superficiales y las fibras oblicuas, ¿no? Las que estamos viendo, ¿no? Unas fibras ligeramente más verticales y otras ligeramente más oblicas. ¿Y dónde se van a estar? A nivel de la cara externa de la rama ascendente de la mandíbula, cerca a nivel de la zona de la mandíbula. Y lo que hemos pintado aquí en amarillo, miren, está en relación al cóndulo del temporal, a la cóndula de la mandíbula, parte de la cavidad de la ecotogra simoidea, ¿no? Ese tipo de articulación lo que está en amarillo me va a estar representando donde se va a insertar la cápsula articular. No solamente en este vector, sino en su parte interna. Y en la parte posterior de la rama ascendente de la mandíbula, en la parte posterior de la rama ascendente de la mandíbula, en ese vector tenemos este espacio donde va a ser ocupado por la glándula parotia. Y esa arteria carotía externa, el nervio facial, ¿no? La vena retromandibular, una serie de elementos anatómicos que vamos a encontrar en esta región parotia. ¿Ok? Seguimos. Aquí, por ejemplo, en esta disección ya estamos viendo el músculo macetero. Ahí tenemos el músculo macetero y ahí tenemos el área de la cápsula de articulación temporomandibular. Y esa cápsula de articulación temporomandibular, ahí vamos a encontrar generalmente la cápsula y el famoso ligamento lateral externo, también llamado como ligamento temporomandibular, también llamado como ligamento temporomandibular y la misma cápsula articular, ¿no? Es lo que estamos notando aquí, ¿no? Entonces, es importante que el músculo macetero se inserta en el borde inferior del arco cigomático y se va en forma ligeramente oblica, sus dos fascículos van dirigidos directamente hacia la zona del ángulo mandibular, hacia la cara externa del ramo ascendente de la mandíbula. Y aquí, en esta imagen, lo que estamos notando es el conducto externo que ha sido cortado. Recuerde que el conducto externo viene de la región paropía, me está pulsando el texito. Y aquí tenemos la arteria facial que no me invade la región maceterina. La arteria facial está en la región geniana, ¿ok? ¿Ok? Seguimos. Entonces, aquí, en esta disección, también una disección que tenemos aquí en la facultad, ¿no? Ahí tenemos el músculo macetero, importante, con su arco cigomático. Y miren, ahí está el cóndilo del temporal, ahí está el cóndilo mandíbula, ahí está el menisco articular. Y lo que está pintado en amarillo es donde se encuentra la glándula o donde se encuentra la glándula paropía. Y aquí tenemos el famoso conducto de esteno, ¿ve? El conducto de esteno que nace en la región paropía, cruza, claramente, en la mitad superior del músculo macetero y va a ir hacia la zona de la región geniana, ¿ve? Hacia la zona de la región geniana y me va a perforar el músculo glucidado, ahí está el conducto de esteno. Otro elemento anatómico importante, ahí está el nervio facial, el séptimo parque de menina, la equinevainera pregunta del examen que se ha tomado hoy día. El nervio facial, el nervio facial me va a dar la innervación motora a los músculos de la cara, motora a los músculos de la cara. Pero digo, la parte motora del nervio facial porque el nervio facial también me va a innervar a la glándula submandibular parasimpáticamente, ¿no? Ya, pero hablando de este sector, ahí tenemos la distribución del nervio facial, ¿ve? Y esa distribución del nervio facial se va a dividir en sus dos ramas, ¿no? Ya, importante, la téporo facial y la cérvico facial y me da una serie de ramas que me está cruzando la región maceterina y se va a innervar todos los músculos de la cara, ¿ve? Entonces, ahí, acá vemos el paquete famoso, el paquete bajo los nervios del cuello, ¿ve? La vena angular interna, el medio del nervio estricogado y la arteria carotera primitiva. Aquí tenemos la glándula submandibular y ahí tenemos la vena facial que se enfoca en el tronco venoso tironico facial y en la vena angular interna. Ahí tenemos la arteria facial que me va a desenfocar más internamente en la arteria carotera. Y miren, hacia el fondo estamos notando la vena retromandibular y estamos notando la arteria carotera externa. Y a nivel de este sector de la arteria carotera externa se va a dividir en dos. Ahí está, esta pequeña arterita que está acá. Esta es la arteria maxilar interna y esta arteria bendice la arteria temporal superficial y hay una ramita de esa arteria temporal superficial y es esta pequeña rama que es la arteria transversal de la carotera que va paralelo a un centímetro generalmente del conducto de este. Entonces ahí tenemos un músculo más hetero, ahí tenemos el narcosigomático, ahí tenemos el músculo sigomático. Entonces ese es un detalle bien importante a considerar. Los detalles anatómicos lo tienen aquí y están capturando la imagen para que puedan verlo. Ahí tenemos entonces nosotros la inserción del músculo temporal. El músculo temporal se inserta en la post-coronoide. Claro, de punto de vista quirúrgico, de punto de vista de una anatomía quirúrgica, su inserción es ligeramente más alta. Por ustedes, por el momento, el músculo temporal se inserta aquí a nivel de la post-coronoide. Es inserta en la línea curva temporal inferior, ¿ves? Esa es la línea curva temporal inferior. Y en la línea curva temporal superior que está de negro, ahí se inserta la aponeurosis de ese músculo, la fascia de ese músculo. Me eleva, me eleva y me retruye ese músculo. Es un músculo elevador que me está ocupando la posa temporal, o sea, la posa de ese mismo nombre. Entonces, aquí tenemos una inserción, ahí tenemos el apófisis coronóides, ahí tenemos el músculo temporal y ahí tenemos la aponeurosis del músculo temporal, ¿ves? Entonces, una cosa es el músculo y otra cosa es la aponeurosis, ¿ves? Y el músculo es un músculo grande, potente, que tiene tres fibras en anterior, medio y posterior, que me ocupa una tremenda cavidad, ¿no? Una tremenda cavidad que corresponde a la posa temporal y esos músculos generalmente van a, van a converger a nivel de la zona de la apófisis coronóide, ¿no? Inervación, irrigación, eso lo vamos a ver en la posa psicomática cuando estemos en la siguiente clase. Entonces, aquí estamos viendo también otra disección también con la misma característica, ahí vemos la glándula parotia, ahí vemos el conducto esteno, ahí vemos la arteria atravesada de la cara y aquí lo que estamos viendo es la arteria temporal superficial y por dentro del cóndulo mandíbula ahí tenemos la distribución de la arteria maxilar interna, ¿ves? Aquí tenemos el cóndulo temporal, hacia abajo tenemos el cóndulo mandíbula y el menisco articular, ¿ves? Y un detalle, mire la glándula parotia, ahí está la glándula submandibular, la glándula parotia tiene su conducto esteno que me está cruzando la región maceterina y me voy directamente hacia la región geniana y paralelo a ello vamos a encontrar a la arteria atravesal de la cara, ¿no? Y a nivel de cerca del ángulo de mandíbula ahí tenemos la arteria facial y la vena facial, preguntas del examen del día a día, ¿no? La arteria facial, ¿no? La arteria facial y la vena facial, ¿sí? Seguimos, ahí está el músculo temporal y está la ponurosa, ¿no? Ahí está la ponurosa, ahí tenemos el músculo temporal, ahí tenemos la ponurosa, ¿ok? Seguimos. Entonces, en esta imagen nosotros estamos viendo el triángulo retromolar, ¿no? Y vean cómo realmente el músculo temporal no solamente se inserta a nivel de pósforo, ¿no? Y su tendón yugal va directamente hacia la cresta temporal del triángulo retromolar, o sea, este pequeño borde de aquí también suele denominarse cresta temporal del triángulo retromolar y el tendón yugal o el tendón terminado o la parte terminada de ese músculo temporal se va a insertar generalmente a nivel de la cresta de la última molar erupcionada, ¿no? Importante tener en consideración. Y en este triángulo ahí tenemos el triángulo retromolar, ¿no? Importante detalle anatómico, tenemos el triángulo retromolar, ¿ok? Ahí tenemos las zonas oclusales y los bordes necesales generalmente de las piezas, ¿no? Seguimos. Entonces, no olvidarse del triángulo retromolar y no olvidarse de, de este pequeño borde interno que también suele llamarse cresta temporal del triángulo retromolar donde vamos a encontrar la inserción del tendón yugal del núcleo temporal que se encuentra en este sector, ¿sí? Y aquí lo que estamos viendo, ya estamos finalizando, lo que estamos viendo es un corte sagital de la cara interna y aquí estamos viendo la inserción del músculo treíble interno que se encuentra a nivel de las zonas de las rugosidades del ángulo de la mandíbula de la parte interna, de las ramos de la mandíbula en forma oblicua ese músculo va a ir directamente a insertarse en la fosa treuidea del apófis pterygoides y su músculo netamente elevador y aquí también estamos viendo de una vista de punto de vista coronal posterior coronal posterior estamos viendo también la inserción del treíble interno ¿no? de la zona del ángulo de la mandíbula interno hacia la fosa treuidea lo que estamos viendo prácticamente aquí a nivel del ángulo interno o rugosidades del ángulo de la mandíbula que se encuentra en la cara interna hacia la fosa treuidea ¿sí? y aquí tenemos una disección donde estamos mostrando generalmente ese músculo el músculo treuidea interno entonces vean esta es la fibromucosa del paladar esta es la mucosa del velo de paladar esta es la encía lingual para que puedan ver esta es la encía lingual esta es la parte del carrillo esta es la zona parte del carrillo de esa estructura de la región geniana y aquí estamos viendo lo que corresponde a la línea lúdica interna y lo que estamos viendo en ese sector estamos viendo el músculo miloideo el músculo principal de piso boca el músculo miloideo es el músculo principal de piso boca aquí estamos viendo el músculo treuideo interno aquí estamos viendo la fibromucosa del paladar que está sobre la poca y palatina y aquí hacia atrás estamos viendo la mucosa del velo del paladar ahí tenemos los músculos del velo del paladar ¿ok? seguimos y aquí estamos viendo generalmente el músculo treuítero y el músculo macetero acá tenemos un corte y vemos la parte interna y vemos la arteria carotera externa se divide en la arteria temporal superficial y la arteria macelar interna y estamos viendo aquí la cara externa de la rama ascendente de la mandíbula Esta es la rama externa, la cara externa de la rama de la mandíbula, de la rama externa de la mandíbula. Y aquí tenemos el músculo traiudeo, perdón, aquí estamos viendo el músculo macetero. Este es el músculo macetero, que lo hemos desprendido de la cara externa de la rama externa de la mandíbula. Ahí tenemos el músculo macetero. Y lo que está por dentro, por la parte interna de la rama externa de la mandíbula, ahí tenemos el músculo traiudeo interno. Ambos músculos tienen casi la misma dirección. Ahora, el músculo macetero con el músculo traiudeo interno prácticamente, atentos con esto, el músculo macetero y el músculo traiudeo interno prácticamente me están envolviendo a la rama ascendente de la mandíbula, tanto por la cara externa como por la cara interna. Por eso es que una fractura que suele suceder o que puede suceder a nivel de esta estructura de la rama ascendente de la mandíbula, claramente son fracturas cerradas. ¿Y qué significa que son fracturas cerradas? Es que los desplazamientos, los elementos de fractura son mínimos. Si se fractura, pero se mantienen en su lugar. Esa es una fractura cerrada. ¿Ok? Y aquí ya estamos viendo, finalizando, la inserción del traiudeo externo. ¿Dónde se encuentra el traiudeo externo? El traiudeo externo se inserta a nivel del menisco articular y a nivel de la cosita supondila y cóndila de la mandíbula. Y adelante el traiudeo externo se inserta en la cresta de espeno temporal y en la cara externa del ala externa del post-teriodeo. Cuidado con esto. Cresta de espeno temporal. Ahora, ¿por qué lo están viendo así? Porque aquí hemos realizado un corte o una aspectomía, un corte del arco cigomático. No sé si pueden ver aquí, ¿ven? Esta estructura la hemos cortado para que puedan notar si ese es el sector. Y este sector se llama cresta espeno temporal. Porque es un vértice que cambia de dirección en este sector. ¿Y por qué digo cresta espeno temporal? Porque tiene la forma de una cresta. Ese primero. ¿Por qué digo espeno? Porque este es el ala mayor espeno. ¿Y por qué digo temporal? Porque este es parte del jama del temporal. Entonces, por eso se dice cresta espeno temporal. Y aquí estamos viendo la cara externa del ala externa del post-terigoides. El A con A es el fascículo superior. El B con B es el fascículo inferior. Y aquí estamos viendo la zona del condilio mandíbula donde se inserta el terributio externo. En el terributio externo, su fascículo superior se inserta a nivel del menisco articular. Y el terributio externo, en su fascículo inferior, se inserta en la fosita subcondilia o en la fosita terigoidea, como estamos viendo en este sector. Entonces, ahí estamos viendo la distribución de ese músculo, ¿no? Del menisco articular hacia la cara externa del post-terigoidea. De la fosita subcondilia hacia la cara externa del ala externa del post-terigoidea. Esos son los que estamos viendo. Entonces, la última diapositiva es esta diapositiva de una disección. En la siguiente clase de fósito psicomótico vamos a mostrar toda la disección de esta muestra anatómica. Tenemos fotografía de toda la disección de esta imagen. Ahí tenemos el cóndilo del temporal, ahí tenemos el menisco articular, ahí tenemos el cóndilo de la mandíbula. Y ahí se inserta, acá, la letra, acá se inserta el músculo, terributio externo, su fascículo superior, y el terributio externo, su fascículo inferior, el oposita a su cóndilo. Y hacia abajo estamos notando aquí, en su fibra ligeramente oblicua, este es el músculo de terributio interno. Y este es el apófito por uno ahí donde se inserta el músculo temporal. Sino que aquí se ha realizado una osteectomía o se ha realizado un corte, se ha realizado un corte de la rama ascendente de la mandíbula. Y solamente nos hemos quedado, o el cóndilo de la mandíbula, solamente nos hemos quedado con el apófito coronario. Pero se puede ver con toda claridad el terributio externo, que su fascículo son hacia delante. Y vemos el fascículo del terributio interno. Ahí tenemos la famosa bola de hipose bichat, ahí tenemos la vena facial, la arteria facial. Aquí vemos el conducto de esteno, ahí tenemos el conducto de esteno, ahí tenemos la famosa arteria de la cara. Esta es la glándula parotina, que se ha desinsertado, no la hemos llevado de atrás, de atrás lo hemos llevado hacia delante. Ya señores, entonces hasta aquí la clase correspondiente de hoy día. La clase ha sido grabada y lo pueden ver en el momento que ustedes quieran usarlo. Todavía no se desconecten, por favor, un momentito, voy a dejar de grabar. Gracias.